Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas, 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos al periplo informativo más importante de la región. Somos Canal 60, Chincha en la noticia. A esta hora en sus hogares. De inmediato vamos con el desarrollo de la información a través de nuestros titulares. Vamos con el primer titular. Hoy en horas de la mañana, el alcalde provincial brindó una conferencia de prensa sobre la subasta de vehículos por parte de la Municipalidad Provincial de Chincha. En esta subasta, obviamente, van a poder participar inscribiéndose cualquier persona natural de nuestra localidad. Además, segundo titular, hoy se inició el asfalto de Calle Nueva en el sector de Balconcito, en la provincia de Chincha. Y también, el director de la UGEL Chincha y su equipo técnico brindó una capacitación sobre la formulación de las experiencias de aprendizaje en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres. Desde luego, hoy la Asociación de Animadoras Infantiles de la provincia de Chincha celebran su aniversario. Este 20 de agosto le dieron una entrevista a nuestra reportera Rosy Mendoza. Y, por último, les cuento que el padre Eduardo Roller, responsable de la parroquia Santo Domingo de Guzmán, invitó a la ciudadanía a apoyar a la rifa que organiza la parroquia este 6 de agosto. Sortean un automóvil cero kilómetros. Bien, amigos, estamos listos para iniciar nuestro informativo. Muchas gracias por la sintonía. Vamos con el desarrollo. Hace una semana en la cual ya iniciamos hoy un nuevo mes. Espero que todo lo que nos propongamos se logre, porque este mes, obviamente, es un mes esperemos que sea victorioso, con trabajo, con ganas de salir adelante, con todas las pilas recargadas. Bienvenido el mes de agosto y esperemos que sea un mes fructífero. Vamos a iniciar el informativo. El alcalde provincial, César Antonio Carranza Falla, hoy brindó una conferencia de prensa en el depósito municipal sobre la subasta de vehículos menores por parte de la Municipalidad Provincial de Chincha. El propio alcalde manifestó que, pues, en esta primera parte que vamos a ver, cuáles son un poco las bases para esta subasta. Como han visto una cantidad impresionante de vehículos menores en el depósito municipal. Vamos a ver la nota, señor director. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, estamos aquí en uno de los depósitos de transporte de la Municipalidad Provincial de Chincha. Hay que explicar que hay dos depósitos, uno que está en el sector de Cruz Blanca y otro aquí en Bajada de la Molina. En los dos depósitos se van a llevar a cabo remates de los lotes que están identificados, que básicamente son vehículos menores o motos. Y voy a explicar básicamente el procedimiento que se ha autorizado en el Consejo Provincial y obviamente en las sesiones de consejo con toda la normatividad que corresponde al Estado. Primero, no hay ninguna limitación para participar. Y la participación se ha tratado de hacer lo más simple y asequible posible. Es decir, solamente con registrarse en un correo que es sgtransportes arroba municipalidadchincha.gov.pe que está disponible en todos los servicios y plataformas hasta el día jueves a la medianoche. Es decir, uno se inscribe a ese correo indicando su nombre y su DNI y queda inscrito. Y el día viernes inclusive la Municipalidad va a presentar toda la relación de personas que han quedado inscritas. Y para que más o menos estén informados, hasta hace media hora había ya más de 300 personas que se han inscrito a dicho correo para poder participar. Ya hay más de 300 personas. Ahora, el día, eso se cierra el jueves a la medianoche. El día sábado y el día domingo, para poder acceder a los depósitos, como es tanta gente, solamente se va a permitir el acceso a la persona titular a la que se ha inscrito. Y para poder ingresar, tiene que venir con su DNI y el cheque de gerencia que lo acredita para poder participar. El cheque de gerencia para cualquier lote, como mínimo, son 200 soles. Un cheque de gerencia emitido al nombre de la Municipalidad Provincial de Chincha por 200 soles. Y quiero aclarar, por favor, que la municipalidad hasta ese momento no va a recibir, no va a haber ninguna persona que le vaya a pedir el cheque o usted lo vaya a entregar a nadie. La municipalidad no va a recibir los cheques a menos que esa persona se adjudique a un lote. Es la única situación en que la municipalidad va a recibir un cheque y va a emitir, evidentemente, un acta de la persona que anota el lote. Y voy a explicar, por favor, detalladamente el procedimiento. Las puertas van a estar abiertas aquí desde las 8 de la mañana. El inicio de sesiones de remate empieza a las 9 en punto. Es una martillera profesional que es como una especie de notario que acredita el Estado para este tipo de protocolos. Hay una comisión que va a resolver, evidentemente, cualquier duda o contingencia que se pueda llevar a cabo. Y para participar del remate es a viva voz. Ustedes ven que desde hace varios días los depósitos tienen identificados los lotes para que cualquier persona pueda venir acá a verificar el estado en el que está, en situación en la que está. Puede venir con alguien que lo asesore, puede venir con un mecánico, puede venir con una persona que lo acompañe y dé su opinión. Pero el día del remate solamente acceden, por favor, las personas que están inscritas con su DNI y acudan el día sábado o domingo con su DNI y su cheque de gerencia por un monto mínimo de 200. Puede ser mucho más si es que desean participar por más lotes. Hay dos mecanismos que venga con varios cheques de gerencia por 200 o, en su defecto, por un monto bastante alto que le permita, evidentemente, participar, obviamente, de esos lotes. Fue una primera parte la que hemos visto. Vamos a ver ahora una segunda parte donde el alcalde provincial da a conocer en detalles de qué se trata esta subasta pública que se va a realizar este 5 y 6 de agosto. En dos locales se van a subastar motos, motos lineales y automóviles. Este es lo que ha manifestado el propio Burgo Maestre, quien atendió hoy a la prensa en esta conferencia de prensa nutrida, por cierto, que se dio en horas de la mañana. Vamos a ver este segundo momento. El valor que acabe, esa persona que ganó ese lote, el martillero la identifica, va a pasar, firma un acta, firma, obviamente, la entrega de su cheque, donde le van a consignar el número de cheque, operación, y el monto que va a tener de diferencia a pagar por ese lote. No son motos individuales, son en paquetes de 10 motos por cada una. Aquí hay un poco más de 500 motos. En el depósito de Cruz Blanca son un poco más de 200 motos. Están abiertos al público todos los días, incluidos los feriados de fiestas patrias, estuvieron abiertos. Todas las personas pueden venir acá a ver, evidentemente, el estado de situación en la que están para que puedan participar y pujar, porque es un sistema a voz, a mano alzada, en donde cada uno va ofreciendo la cantidad que considere, hasta que el martillero adjudica lote por lote. Ingeniero, dos preguntas. Hay los vehículos, las personas que van a adquirir este lote, no van a tener ningún problema en la documentación, en el caso. La primera, la segunda pregunta. Se dice que esto tal vez, de repente, puede estar inmerso en un proceso judicial que se tenía. A ver, vamos a separar dos temas, por favor. Primero, que prácticamente todas las motos que ustedes que ven están acá, ya están sin placas. Fíjense que todos los vehículos, evidentemente, están en esa situación, que se le ha autorizado en el remate, que está un tema identificado. Y normalmente todos estos vehículos son para chatarreo, que es un poco la situación. Va a ser muy difícil que una persona compre un vehículo de estos para ponerlo en circulación. Es un proceso distinto, muy complejo. No tiene nada que ver con situaciones judiciales. Todos los vehículos que tienen situaciones judiciales están fuera de esta área, como usted ve, no están incluidos en los remates. Esos son procedimientos distintos que van a hacerse en los próximos meses. Todo lo que está aquí es básicamente autorizado para chatarreo, que es un poco el fin o destino, obviamente, de estos vehículos. Y quiero aclarar que ninguno de estos vehículos se encuentra en una situación de contingencia judicial, mucho menos en las situaciones que se generaron en la administración anterior, con emisión de brevetes, operación. No tiene nada que ver con ese tipo de situaciones. Esto básicamente es una situación administrativa. Y quiero explicarla bastante bien. La ciudad en este minuto tiene dos almacenes, por el que paga más de 10 mil soles mensuales. Entenderán que la situación financiera de la municipalidad es insostenible. No tenemos cómo, obviamente, asumir eso. Y por eso es que se tomó todo este proceso que ha tomado administrativamente muchos meses para proceder a liquidar todo este inventario, destinarlo, obviamente, a chatarreo, que es básicamente el fin de todos estos lotes. Y los postores van a poder participar de manera abierta, técnicamente sin ninguna restricción. Son bastante simples los accesos a ello. Ingeniero César Carranza, buenos días. Una pregunta. Nos están incluyendo si habrá posteriormente alguna subasta de vehículos mayores. Sí. A ver, los procedimientos están autorizados en distintas etapas. En este momento están autorizados todas las subastas de vehículos que no tienen identificación, tenían problemas, obviamente, de identificación en placas. Y lo que se está procediendo es arrematar los bienes para chatarreo de todo el tema de operación. Por eso es que parten 200 soles cada vehículo menor, que es un valor asequible, obviamente, para los fines de deshuesamiento, de piezas, etcétera, para todos los fines pertinentes que consideren a bien los usuarios. Para el ciudadano que quiera participar de esta subasta, ingeniero, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Es bastante simple y voy a explicarlo, por favor, una vez más. Solamente tiene que registrarse un correo, que es sgtransportesmunicipalidadchincha.gov.pe, que está en todos los flyers y todas las identificaciones. Y con esa inscripción, que va a hacerse hasta el jueves a medianoche, porque hasta el día 3 a medianoche se puede inscribir cualquier persona, para acceder al remate el día sábado y el día domingo, lo único que tiene, y es más, voy a dar un paso previo, el día viernes la municipalidad a las 10 de la mañana va a publicar la relación de todas las personas que han quedado inscritas. Les confirmo que al día de hoy hay más de 300 personas ya inscritas en ese correo electrónico. Entonces, como va a haber tanta gente, probablemente, estimamos que por lo menos 30 o 40% de la gente que se ha inscrito va a venir a los remates y para poder acceder tiene que traer su DNI y tiene que traer un cheque de gerencia a nombre de la Municipalidad Provincial de Chincha por mínimo 200 soles, que es la cantidad que le permite participar en cualquier remate. Y ahí hay dos opciones que puede tener el usuario. Si desea participar en más de algún lote, puede venir con varios cheques de 200 soles o en su defecto, por un monto bastante mayor que le permita, obviamente, coberturar el nivel de operación o intención de adquisiciones que pueda tener. Se habla de dos depósitos, ingeniero. ¿Cuál de ellos va a ser primero en la primera subasta? El día sábado va a ser primero en el depósito de Cruz Blanca y el día domingo va a ser aquí en las instalaciones que estamos teniendo. En ambos días, obviamente, van a haber todas las garantías del caso desde el punto de vista de seguridad. Policía Nacional es un martillero público creditado por el Estado que es el que evidentemente adjudica. Nosotros como Municipalidad contratamos los servicios de un martillero profesional que es el que va a tomar el tema de proceso y una comisión que resuelve alguna observación que pudiera presentarse durante el mismo desarrollo del mismo. Ingeniero, en el supuesto caso que se queden algunos lotes, ¿va a haber una segunda subasta? Esa posibilidad siempre existe. Ustedes entenderán que pueden quedar algunos lotes desiertos y lo que se trató de poner fue un monto bastante bajo para que puedan ser accesibles. Pero si hubiera esa posibilidad, van a seguir quedando en custodia de la municipalidad hasta que se reprograma una nueva fecha de subasta donde, como ustedes ven, aún hay vehículos también en otras categorías que están cumpliendo todos los plazos administrativos que tiene el Estado para poder ser sacados a subasta. Ingeniero, para darle mayor claridad al mensaje, usted nos dice que se tiene que tener un valor no menor de 200 nuevos soles, trae un cheque de gerencia. ¿Qué equivale a esos 200 soles? O sea, yo vengo a mi cheque de gerencia... Y tu DNI. Y mi DNI. ¿A qué...? A cualquier lote. O sea, que estamos hablando de 10 motos. 10 motos. 10 motos por 200 soles. No, no, no. Es el derecho para poder participar de esa subasta. Ya. Ok. La subasta, cualquier lote, parte de 2,000 soles. 2,000 soles por 10 motos. Ok. Para poder participar de esa subasta, uno solamente puede acceder con su cheque de gerencia de 200 soles. Eso te da derecho a participar. El lote puede adjudicarse en 2,100, 2,400, 3,000, etc. No voy a poner yo el valor. Y solamente en ese minuto ya la persona que se adjudica el lote va a entregar su cheque a un representante de la municipalidad. No antes. Nosotros no vamos a recibir ningún cheque de ninguna persona antes de ese procedimiento. Para ponerlo en perspectiva, a esta hora hay un poco más de 300 personas inscritas. Nosotros no vamos a recibir ningún cheque de ninguna de esas personas. No se lo tienen que entregar a ningún personal municipal ni a nadie que se lo solicite. Solamente se van a identificar en la puerta con el DNI y el cheque de gerencia de las personas que se han inscrito en el correo. El día viernes esa relación inclusive la vamos a publicar. Solo ingresan las personas... Ahí estaban las palabras del burgo maestre César Carranza Faya. Trabajar, a trabajar. Es lo que tienen que hacerse en estos días que el pueblo pide obras, pide gestión. Y, bueno, don César Antonio se está poniendo las pilas, al parecer. Y justamente hablando de trabajos que hace la municipalidad, hoy se inició el asfalto de la calle Nueva en el sector de Balconcito, en la provincia de Chincha. ¿De qué se trató este asfalto, esta calle Nueva en el sector de Balconcito? Pues vamos a ver la nota que nos prepara nuestro equipo de producción desde el lugar donde se ha iniciado esta obra. Nuevamente, buenas tardes para toda la provincia de Chincha. Ya nos encontramos en la obra de el cercado de nuestra provincia. Exactamente en este sector de calle Nueva, en el sector de Balconcito, donde el día de hoy se ha iniciado con este trabajo de asfaltado por parte de la municipalidad provincial de Chincha. Como podemos apreciar, esta es una obra que va a descongestionar calles aledañas en todo el cercado de la provincia de Chincha. Como podemos apreciar, se ha iniciado desde las primeras horas de la mañana con los trabajos de cubrimiento de la capa asfáltica. Estas son rompemuellas con fivas planas y están autorizados en la zona de colegio, en la zona de educación. Bueno, se han iniciado en género con los pasajes en muchos lugares. Estos han faltado. ¿Cuándo se empezará por la avenida de Progreso y todo eso? A ver, vamos a explicar un poco el cronograma de intervención. En este minuto, esta primera etapa de asfaltado está interviniendo calle Nueva y parte de prolongación Sucre, que es lo que se aperturó hace unos años y felizmente hemos podido recuperar toda la vida. De hecho, en un rato vamos a caminar hacia allá. Y este pasaje comprende, este proyecto, perdón, comprende no solamente todos los pasajes transversales de calle Rosario, sino que además comprende toda la avenida Razzurri, que viene desde el estadio hasta Pedro Moreno. En la etapa de la avenida Razzurri ya se conformaron todas las veredas, se están trabajando las subrasantes y en el caso de asfaltado, hoy día, como ven, estamos calle Nueva, por la avenida Razzurri en la tarde, debe quedar intimada la avenida Victoria, que va a estar asfaltándose esta semana para empezar a conformar ya este tema de vida. Pero esto de aquí, como proyecto, además contempla todos los pasajes de intervención que son, en concreto, más adujinos. Justamente le estábamos haciendo la observación de contraria porque los niveles de calidad no son los que corresponden. están haciendo todos los rectificados de pasaje y los traversales de victoria, calidad de numeración porque les anda recorriendo a los niveles de la operación. ¿Cuáles son las otras observaciones que se pueden apreciar en esta obra en general? Aquí se han hecho y se han rectificado variados niveles en concreto, se han rectificado diante niveles en contactación, se han rectificado niveles de operación y se han autorizado algunas modificaciones de acción al recantaneamiento hubo una modificación sobre la parte de proyección que está sobre prolongación sucre porque ahí ha habido una ampliación de vía una casa que fue obviamente sería para poder intervenir todo el detalle que van a ver está quedando conformada bastante asistible la zona de mercado de hecho vamos a caminar en unos minutos para allá y esta calle comunica con la avenida de historia en este pasaje y en la curva del estadio de la balcón que es donde técnicamente se han ampliado vías de interconexión que es la que da acceso hacia el sector de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad